¿Qué es la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción? ¿Qué es la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción? ¿Qué es la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción? ¿Qué es la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción? Así que siéntanse en la libertad de peticionar y nosotros nos sentimos muy agradecidos de que estén tan atentos a nuestro contenido que puedan hacer críticas constructivas. Inclusive las negativas también las agradecemos porque nos ayudan a mejorar. Entonces aquí lo tenemos de nuevo a mi amigo Wandy Ramírez. Sus calificaciones ya son conocidas. Las presentamos en la entrega anterior y esta viene siendo la segunda parte. Entonces, Wandy, bienvenido de nuevo a Petición del Público, no solo mía. Y nos quedamos, si mal no recuerdo en la pregunta que te hice de qué sucedería, si se cambiaban técnicos por políticos dentro del sistema. Entonces tú empezaste a desarrollar el tema. Sí. Muchas gracias, Remberto, por tenerme de nuevo. Gracias a tu público por las observaciones que hicieron. La verdad es que la calidad de tu público es elevada. Estoy muy contento de eso porque en verdad, digamos, todos los medios deberíamos propunar por eso, por elevar el nivel de nuestra gente, de nuestro pueblo, elevar el nivel de conciencia. Es así como podrán elegir con inteligencia cuando les toque elegir. Exacto. Sea lo que sea, un producto comercial, un producto político, un producto inmobiliario, debemos elevar el nivel de la gente. Sí, así es. Y tú estás contribuyendo para eso, así que te felicito. Gracias, gracias. No, esa es la idea. Déjame decirte. Aquí hay gente que está perdida. Aquí el dominicano es bueno, el dominicano es duro. Mira, aquí hay muchísimos muchachitos en barrio que están haciendo trading en redes. Eso es intercambio de valores. Claro. Y son muchachitos que sin tener una educación formal se han dado duro hasta en ese mundo, lo que significa que la falla no está en el dominicano. La falla está en el sistema que no le da la información al dominicano. Porque no lo dota del conocimiento necesario para decidir y por eso tomas las decisiones y no por el dominicano per se. Claro, claro. Eso yo estoy más que claro. Yo cuando estaba acá en mi servicio de consultoría estratégica, tenía una división que llamamos WRB Casa Talentos. Y lógico, el propósito era traer, o es, digamos, porque yo lo sigo haciendo, el mejor capital humano para generar el mejor capital económico a las organizaciones que asesoran, ¿no? A las empresas que asesoran. Y, digamos, en ese proceso yo he llegado a sufrir, si se quiere, porque me he encontrado con verdaderos tesoros que en el tiempo, digamos, se desperdicien. Y esto es por la escasa calidad de la gestión pública. Y, bueno, te puedo decir que tengo programas ya vistos, digamos, estudiados para ayudar a resolver eso en nuestro país. Excelente. Cuando me toque volver, porque todavía no puedo volver al país, digamos, de retirada por los compromisos que tengo, pero inmediatamente vuelva, pienso, profundizar en eso. Sí, exactamente. Yéndonos al mérito de tu pregunta sobre los tecnócratas, yo decía que debíamos tener cuidado porque se da de todo. No hay un término que define esto, ¿no? Los ingleses le llaman the rolling doors, la puerta giratoria. Es decir, tú un día estás en el sector privado y otro día estás de técnico en el sector público. Aquí no se da tanto eso. O sea, es muy difícil que tú veas, qué sé yo, un ministro de economía que se va a una multinacional a trabajar viendo de manera macro una región. No se da. Y no se da, me atrevo a exagerar un poco, por el nivel de corrupción en el que estamos metidos, digamos. Un señor que sale de un ministerio, pues sale forrado y no le interesa seguir aportando desde un otro ángulo. Eso no se da. Hay que seguir trabajando en organizaciones como la tuya, la sociedad civil, para cerrar esa derecha que todavía hay. Pero no de manera torcida o aberrada como ha querido hacerlo este gobierno, mientras ellos mismos aplican una mega corrupción, pero de manera monopólica. Solo una cúspide en palacio, presidida por el mismo presidente, son los que tienen derecho a ser corruptos. Abajo, un poco, pero en el medio no. Y lo que se ha hecho es politizar la justicia o judicializar la política. Fui el primero en poner esto en la palestra pública, en el programa La Revista Haciendo 10, llamando la atención al gobierno. Por el hecho de que ellos estaban cometiendo un error. Si comparamos todos los gobiernos anteriores, cada gobierno tenía, digamoslo así, un buque insignia. Algo en lo que se enfocaba para ayudar a desarrollar el país, avanzar un poco. No vamos a discutir el gobierno Balaguer. Mucho de lo que hoy tenemos se le debe a él y nadie le puede acusar de corrupto. Si pudiera decir que sus subalternos se enriquecieron tal vez, pero una riqueza tanto pírrica, salvo escasa excepción de uno que otro que hoy vive en resorts del este. Otros gobiernos más recientes, pues también, digamos, han aportado. Pero este, el único buque insignia, digamos, no genera necesariamente valor ni a la economía ni a nada. Porque lo que están haciendo es perseguir un ala de la clase política dominicana, específicamente el PLD de Danilo Medina. ¿Tú lo ves como una manera de estratégicamente desarticular la posible competencia? La clase política. El propósito de Luis Abinader es aniquilar la clase política. Y esto es riesgoso y peligroso. Yo te ponía el ejemplo de las elecciones de Rusia y de Rusia veníamos a Latinoamérica y citábamos el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, el caso del Salvador. Hubo elecciones recientemente, hace poco tiempo, un mes y algo. Y este señor se dispara con más de 85 por ciento. La oposición sacó uno o dos diputados y él se declaró ganador antes de que dieran los resultados. O sea, él ya lo sabía. O simplemente el órgano electoral puso el número que él ordenó. Y eso es, por ejemplo, lo que pasó aquí en las elecciones pasadas. Nuestra Junta Central Electoral es percibida como un brazo político del PRM. El presidente de la Junta Central Electoral es percibido como una persona genuflexa al presidente Abinader. Él los tiene en el bolsillo porque del otro lado, en el otro bolsillo, pues lo único que este señor tiene es dinero. No tiene una obra de gobierno, etcétera. Pero profundizando más en el término, en el asunto de la tecnocracia y el valor de los técnicos, hay de todo. Hay técnicos muy buenos, muy calificados. El Banco Central es uno. Don Valdés Aldizu es excelente, digamos, ha mantenido la estabilidad macroeconómica del país los últimos 24, 25 años. Está de ahí desde cuando va la guerra. Pero en este periodo ha empezado a fallar y ha empezado a manipular la situación económica para hacerle el favor a Palacio de que pueda lograr una reelección que, desde mi punto de vista y según los análisis y estudios polimétricos que he realizado, es una reelección en términos real y orgánico, irreal, no lograble de manera orgánica, porque el presidente Abinader no tiene los números y por eso está tan asustado, por eso está, digamos, manipulando toda la situación en todos los órdenes, económica, social, fíjate la manipulación que tiene con el tema haitiano, económica, mira el tema del dólar, el valor real debería ser 100, 110, 120 por uno, similar a como está el GURT en Haití, que la última vez que yo fui estaba el 54, igual que como estaba el dólar aquí, estaba Parity, pero hoy el GURT anda por los 140 por uno y aquí sigue casi igual, ¿por qué? porque el Banco Central está manipulando la economía, este título, este libro dice cómo se manipula una economía y se llama así, la economía de la manipulación, escrito por dos premios nobles, George Akerlof y Robert Schiller, Schiller enseña en la Universidad de Nueva York, no recuerdo dónde enseña Akerlof, pero estas cosas se hacen y en este país se está haciendo, nuestra economía es ficticia, está siendo manipulada, entonces imagínate tú si se puede manipular una economía, que no será manipular temas sociales, que no será manipular encuestas, que no será manipular cualquier realidad y este gobierno lo está haciendo y tiene a este pueblo hechizado. Déjame, sobre eso mismo, déjame plantearte este escenario, a ver tu opinión de él, tú sabes que el Conep y Ángel, que son como quien dice el Kindergarten del Conep, ¿verdad? Antes tenían una buena metáfora, el Kindergarten del Conep, o sea, el Conep son los dueños de la finca, de las haciendas, aquí estamos en la época de la encomienda, ellos son los hacendados y Ángel viene siendo como el Kindergarten de ellos, los muchachitos que van entrenándose para coger el mando de la finca. Muy buena metáfora. Tú sabes que el Conep, cada vez que en gobierno pasado se hacía cualquier tipo de movimiento económico que fuera perjudicial principalmente, perdón, hacia ellos, salía al frente. Yo recuerdo unas publicaciones de Marisol Bisen, una de ellas titulada, se le vio Lenagua en cuanto a un gobierno de Leonel Fernández, refiriéndose a, como decimos nosotros, que se le vio lo que se pone en la mujer, el refajo. Lenagua es una palabra mantilla. Sin embargo, todo eso que tú estás diciendo es así, y el Conep no ha dicho absolutamente nada, y Ángel mucho menos. Lo que a mí me indica, que lo que sea que está haciendo este gobierno, ellos son cómplices, ellos están metidos en ese proyecto. ¿Qué opinión te merece esa complicidad? Mira, siendo técnico y siendo realista, ese es su papel. O sea, salvo casos aislados como el que tú mencionas, los grupos empresariales altos son parte de lo que se llama status quo en cualquier país. Y ese es su rol, ellos están con todos, básicamente, por interés. Lo que significa que los intereses cambian. Tú recordarás también que pocos meses antes de las elecciones del 20, todos, todos estaban en camisa blanca, chacabana, en punta cana, reunidos con el presidente Medina. Sí, donde Frank, donde Frank Ranieri, sí, sí. Todos. Sí, 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 sí. Y hoy están apoyando al gobierno más inepto, cretino, que hayamos tenido en la República Dominicana. Y apoyarán al que venga. Y probablemente, digamos, lo dice Don Julio, a mí me encanta ir donde Don Julio es haciendo. O sea, ellos le dan a todo el mundo. Y es normal. Y está bien. Eso es lo que funciona. Así es que funciona. Quien mejor describe esto es Charles Mills, en su libro Power Elite. Léalo. Es quien mejor describe cómo funcionan las élites de una nación, de un país, de un continente. Está bien. No lo podemos criminalizar por eso. Pero cuando tú hablas de República Dominicana, aquí tienes una situación muy especial, donde se da ese comportamiento de las élites. Las élites surgen a partir de un libre mercado en la mayoría de los países donde tienen ese desarrollo. Eso significa que si nos vamos a lo que es libre mercado, yo me fui por encima de ti porque soy más hábil, porque mi producto es mejor, porque invertí mejor en una campaña publicitaria. Habla serie de factores, ¿verdad? Que se deben al ejercicio de la libre empresa. Pero aquí en República Dominicana, tú tienes la situación de que los empresarios reciben beneficios directamente del gobierno. Y así fue que surgieron. Me explico. Cuando Trujillo cree el Estado moderno, que es este en el que estamos ahora, lo crea con su estructura empresarial privada como única subidora. Es un solo mecanismo. Cuando Trujillo muere, nosotros salimos de un dictador, pero no de una dictadura. ¿Qué quiere decir eso? Una cultura. Que el mismo, no, el mismo mecanismo económico que tenían los tetasferos de Trujillo cuando él muere, se quedan con el mecanismo económico y ese grupito, más dos o tres que se adhirieron posteriormente, son la oligarquía dominicana, son las élites. Eso significa que si se quebrase el aparato estatal, su estructura empresarial también quebraría. Porque ellos no, no son competitivos. Ellos no, ellos solo pueden hacer lo que hacen aquí porque en cierta manera obligan al gobierno a comprárselo. Porque tienen el control de los sectores que nació así la estructura porque se creó como una sola. Y los préstamos. Luis Abinadera es economista y por más allá que esté Luis. Supuestamente. Exacto. Y por más allá que esté Luis, los que están alrededor de él no son maíces. Economista era esto. Entonces, es así. Pero tú tienes que saber que el tú coger préstamos en préstitos sistemáticamente durante años y ves que los intereses ya se empiezan a comer presupuestos, te dan a ti el resultado indiscutible de la quiebra del Estado dominicano. Si el Estado quiebra, también quiebran esos empresarios. Sin embargo, ellos están viendo que en esta semana se cogieron tres préstamos más. O sea, estamos por encima de los 38 mil millones de dólares y contando, vamos a llegar a 39, 40. Casi 40, ya estaban casi 40. Exactamente. Sin embargo, ellos ven el mecanismo que lo nutre, quebrar, destruirse, y no han dicho nada. Mira, tú lo has dicho. Este no es un mercado competitivo. Yo lo dije en la sesión anterior. Nuestro mercado es un mercado subdesarrollado. Por lo tanto, lo son nuestras élites. Yo a veces, conversando con algunos clientes, ayudándolo a hacer conciencia, decía, mira, lo que pasa es que tú no eres un empresario netamente, tú eres un comerciante. O sea, nuestros empresarios, la mayoría, son gente que se han hecho ricos, ricos a sombrerazo. Pero no son personas sofisticadas. Tal vez lleguen a serlo sus herederos, como tú decías, los del kindergarten. Ángel. Exacto. Pero, aún así, la mentalidad es heredada. Y si no fuera así, pues los hechos me desmentirían y nosotros estaríamos en un país desarrollado. En un mercado sofisticado. Y si tú analizas mercado por mercado, tú te vas a dar cuenta del subdesarrollo. Coge el sector financiero. Banca. Aquí no hay bancos. En República Dominicana, señores, no hay bancos. Aquí hay familias que tienen dinero y tienen una cosa que ellos llaman banco. Sí. Lo puedo demostrar de manera contundente. Aquí ningún banco tiene un SWIFT. No. Todos usan bancos corresponsales. Sí. O sea, qué disparate es ese. Sí, así. ¿Entiendes? Entonces, es un mercado subdesarrollado. Cuando yo trato con inversionistas, amigos de alto nivel, no, es que República Dominicana es una cosita. Entonces, yo que hago promoción de inversiones, tengo que ofrecerles el Caribe, en donde tengo todo un network heredado de las multinacionales para las cuales trabajaba. Entonces, ya empieza a ser diferente el Caribe, 46 islas, 400 billones de Producto Interno Bruto. Empieza a sonar, ¿le tú entiendes? Y así, pues, a algunos los he convencido de que pongan un pie en Dominicana, pero viendo la región, tú ves. Pero ahora, con la cosa como está, como está República Dominicana, como está nuestro principal socio comercial, Haití, es poco atractivo, por ejemplo, tú ves. Entonces, y bueno, analicemos otro mercado, el mercado de valores, el supuesto mercado de valores, no es tal cosa, es también una truca, me lo entiendes. O sea, esto es un mercado de deudas. O sea, ¿cuántas empresas hay aquí que cotizan en bolsa? Tú quieres ir a invertir en, qué sé yo, cualquier empresa dominicana. Altís, Altís, por ejemplo. No, tú no puedes. Si acaso ellos emiten deuda y tú puedes comprar deuda. O sea, no es así, señor. No funciona así. Estamos disparateando. Entonces, no hay un interés real de que esto cambie. ¿Entiendes? Porque estamos acostumbrados, estamos tranquilos, estamos en nuestra zona de confort. Pero, ¿cuál es el riesgo de eso? Que viene un jugador que sí es sofisticado y te saca. ¿Dónde está BlackBerry hoy? ¿Entiendes? O sea, se dan esos fenómenos. Dentro de ese esquema. No sé si respondí tú. Sí, sí. Dentro de ese mismo esquema. Inclusive, yo te puedo aportar a ti el hecho de que todas esas instituciones no son más que nombres de diferentes mecanismos del mismo aparato. Yo te puedo poner un ejemplo bastante concreto. Los RISEC. Los RISEC compran el activo de la Escocia Bank. Dentro de ellos la AFP, que es Crecer, si mal no recuerdo el nombre. Pero esos fondos de pensiones, ellos tienen una compañía que es la que los coloca para compra de valores en la bolsa. Y también, esos fondos de pensiones se utilizan para financiar, para comprarse en bonos de Hacienda y en bonos del Banco Central. Ese dinero que no es de los RISEC, fíjate cómo va caminando, ¿verdad? Se le presta al gobierno, básicamente. ¿Y en qué invierte el gobierno eso? Principalmente en la construcción de infraestructura. ¿Y tú sabes quién tiene una de las compañías más grandes de construcción con adjudicaciones gubernamentales? Los RISEC. Te puedo poner ejemplo, la ciudad judicial de Santo Domingo Oeste, que lo he mencionado varias veces. Según el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la construcción más grande de la historia del Estado Dominicano, de 50.000 metros de construcción. Entonces, fíjate cómo hay una cadena. Parecería como que esas empresas, en lugar de servir al propósito por el cual nacieron, como el mercado de valores, se han reducido a, o se crean reducidos, con el simple fin de pasar dinero que se obtiene directamente público, como lo son los impuestos, o por una orden pública, como lo son los fondos de pensiones, a los bolsillos de ese grupo empresarial que es un dinosaurio, tal y como te explica. O sea que, en realidad, eso que tú estás diciendo es comprobable. Nada más hay que seguir ese hilo poniendo de ejemplo a los RISEC. Mira, yo no tengo el placer de conocer a don Héctor y los demás. Y aunque yo fui secretario de la Cámara Suiza en tres periodos, con tres embajadores diferentes, y los RISEC eran miembros o son miembros de esta Cámara, pues nunca coincidimos, tal vez. Ese grupo, en mi opinión, es un grupo muy fuerte, con muchísimo potencial de riqueza, con muchísimo potencial para ayudar a desarrollar este país. En mi opinión, al estar subdesarrollados, todo el país, pues, y ellos en su nivel de influencia, también pienso que tienen, qué sé yo, un potencial, estarán al 30% de su potencial real antes de consolidarse y, si este fuera un mercado desarrollado, pues, llegar a hacerse público y todas las familias retirarse a vivir como viven las verdaderas élites del planeta. Coge Alemania, coge Francia, familia Bettencourt, dueños de una gran proporción de las acciones de las acciones de Nestlé, de las acciones de L'Oreal, etc. O sea, nuestras élites no están jugando el papel, el rol que les toca jugar. Te digo, o sea, tienen una mentalidad de comerciantes, tienen una mentalidad oportunística. Y esto es, digamos, lo explica la teoría del menor esfuerzo, es natural también. ¿Qué es lo que pasa? Lo voy a explicar de manera simple y sencilla. Mira, el dinero que maneja el Estado de cualquier país ronda entre, dependiendo de qué tan avanzado sea el país, entre un 20 y un 30% del producto interno. Eso es una masa económica que está en el bolsillo de una persona. Cuando digo el bolsillo, estoy siendo metafórico. Quien mejor habla del poder de esa masa, lo que implica, es un señor llamado John Maynard Keynes. Y él habla de eso en su libro, ¿Cómo salir de la crisis? El título está en italiano, ¿Cómo salir de la crisis? Por ejemplo, él cita a Pigou, que es el primer economista de relevo, y le llevo de importancia a entrar en el mérito de la cuestión de las obras públicas y el impacto que puede tener una influencia positiva en el desarrollo de un país, en la ocupación de mano de obra, y por lo tanto, pues, generar riqueza. John Maynard Keynes La mayoría de sus teorías hoy están un tanto desfasadas, pero en países como los nuestros, subdesarrollados, les viene bien. ¿Ok? Estaría su tiempo de acuerdo con el atraso que nosotros tenemos como punto de partida. Exacto. Ahora, voy al punto. Un gobierno tiene en el bolsillo 20, 30 por ciento. Tal vez, en este caso, 15 en nuestro país, porque me parece que la presión fiscal no llega al 13 por ciento. Habrá que ver. Pero, en un país que ya pasó de la proto-economía, es más alto. Entonces, esa masa económica bien gestionada, bien dirigida, tú la usas para el desarrollo. Ahora, ¿quiénes son los que se benefician de esa masa económica? Principalmente las élites. Los grupos, como los que tú mencionas. Entonces, si ellos tienen influencia en esa persona, una proporción de ese 20, 30 por ciento del producto interno de ese país va a parar a sus organizaciones, a sus empresas. Entonces, ahí es que está el negocio de la política. ¿Entiendes? Ahí es que está el negocio de la política, en esa masa. Entonces, ¿qué te digo? La corrupción, porque esto no se da porque sí, yo te doy el contrato de gratis, esa es la verdad, ¿ok? Es un tema que ya yo analicé. Tengo bastante escrito por eso, de ese tema. Yo escribí un trabajo que no he publicado. Es parte de mi tesis, una de mis tesis en las que todavía estoy trabajando, un programa que estoy haciendo. Titulé The Corruption We Live By. La corrupción por la que vivimos. Exacto, la corrupción del día a día. Donde yo analizo la corrupción, continente por continente. ¿Y qué se hace? Hay corrupción hasta en Suiza. Solo que la corrupción en Suiza está presupuestada. ¿Entiendes? O sea... Tanto por ciento se ve en corrupción. Exacto. Los chinos tienen un presupuesto para soborno, fuera de China. Exacto. Y China, yo analizo el tema chino. Sí. Por cierto, el subtítulo de ese trabajo es Kill a Chicken to Scare the Monkeys. Más de un pollo para soportar los monos. Exacto. O sea, eso es una frase muy metida en la cultura china, precisamente. Y es lo que ha estado haciendo el presidente Xi Jinping. Cuando el presidente Xi Jinping llegó, lo primero que hizo fue disciplinar el Partido Comunista. Y trancó el 10% de su membresía. Y algunos los fusiló. Para dar un ejemplo. ¿Entiendes? Y reducir la corrupción. Pero, ¿qué pasó en ese proceso? Adivina. El segmento de lujo decreció 30%. Relojes caros, carros caros, carteras para las queridas, etc. Mató al adquiriente. ¿Entiendes? Entonces, hasta eso hay que saberlo gestionar. O contabilizar. Exacto. O sea, tú tienes que gestionar el proceso. No puedes ser a lo loco, como está haciendo el gallo loco que nos dirige hoy. La corrupción a nivel global pesa un 5% del Producto Interno Mundial. Que, según mis últimos números, ronda los 90 trillones de dólares. 5 por 9, 45. 5, 5, 5 billones casi llegando a trillones. Entonces, es un peso importante. Es casi imposible eliminar la corrupción. Tú tienes que dirigirla. Tú tienes que gestionarla. Y ver cuál es tu punto de equilibrio. Y en eso coinciste en mi tesis. En decir, mira, el punto de equilibrio es tal. Tú tienes que tener tal nivel de corrupción para lograr tal nivel de desarrollo. En eso coinciste mi estudio. Después de analizar continente por continente la corrupción. Y después de analizar las acciones que se hacen en cada país. Te decía el caso de China, ¿no? Lo que hizo Xi Jinping. El caso de los suizos. Lo que hacen los europeos. Lo que se hace en Estados Unidos. No hay corrupción en Estados Unidos. Sí, claro. Hay. Y desde muy atrás. De hecho, hay toda una enciclopedia. Sí, claro. Sobre el tema de la corrupción. La cual tengo. En Estados Unidos. Entonces, ni se diga en Latinoamérica. En el caso de Latinoamérica, yo analizo el caso más icónico. Reciente. Que es el caso de Brecht. Y termino en el impacto que tuvo ese caso en República Dominicana. De hecho, yo suave, sutilmente, entrevisté un tiempo. También tratando de apoyarlo, ¿no? Y de ayudarlo, ¿no? Y de ayudarlo, si se quiere. A salir de la cosa que él tenía. De manera privada, ¿no? A rondón. Entonces, es un asunto de llevar las cosas para tener lo mejor que podamos tener, para afectar lo menos posible la vida de nuestra gente. Una de las cosas que yo digo en este trabajo, que no he publicado todavía, es que la corrupción, vamos, esto se debe decir en el ámbito académico. No en el ámbito politiquero. Después sacan a uno de contexto, ¿no? La corrupción es el principal incentivo de la política. Sí. Sí lo es. Es un statement que yo hago en este trabajo. Sí, sí, poder, desmesurado, riqueza. Bueno, Julio César tenía un eclavo a través de él, cuyo único trabajo era decirle, eres solo un hombre, cada cinco minutos, eres solo un hombre. Sí. Y eso era él. Estamos hablando de imperios romanos, estamos hablando de la cuna de la civilización occidental, básicamente, ya un poquito más para acá, rodado en historia. Desde la Grecia antigua. O sea que sí, eso está ahí, eso es histórico. Eso es endémico de la política y del poder que da la política. Desde el sentido griego, en su mapa de expresión, hasta la degeneración que tenemos hoy en día de lo que es la política. Porque la política no nace como lo que estamos viendo ahora, muy lejano. Déjame hacerte una pregunta. Sí. Cuando tú te refieres al valor de la corrupción, el producto cuantificable en valores de la corrupción. Bueno, se habló, por ejemplo, de que esos bienes que la nueva o la Procuraduría General Independiente iba a recuperar, que la gente... Que no es tal cosa. No, no. Que no es independiente. No, no. No está claro. La gente prácticamente chanceó desde un inicio de este gobierno bajo la esperanza de que todos esos bienes robados, todos esos multimillonarios valores, iban a ser recuperados por el Estado Dominicano y que en cierta forma eso iba a reflejarse en una disminución de los impuestos, porque era un valor agregado, una viabilización, si se quiere, o reducción de las tasas, aduanales, etcétera, etcétera. Y bajo ese argumento fue que se chanceó, como decimos los dominicanos, este gobierno por los dos primeros años, hasta que la gente empezó a darse cuenta, tal vez, pero se empezó a darse cuenta. Que era una estafa. Que era una estafa. Pero ese valor, ese valor real de todo ese producto de la corrupción, que son propiedades multimillonarias, cuenta bancaria multimillonaria en dólares, en pesos y a veces hasta en euros, vehículos de lujo, empresas que en realidad funcionan, porque la gente piensa que los lavadores solo hacen negocios que no funcionan. Hay negocios de lavado que sí funcionan y producen. O sea, ¿qué solución le das tú en tu libro a eso viene una vez se producen, se detecta el acto de corrupción y son sancionados los perpetradores humanos del acto de corrupción a esos valores? Mira, yo no entro tanto en ese detalle operativo de qué se hace después de, ¿ok? Si te decía, a ver, porque tú tienes que crear valores en una sociedad para tú reducir el tema de la corrupción. Porque hay una corrupción macro y hay una corrupción micro. Por ejemplo, el pueblo se preocupa de la corrupción macro, pero la corrupción micro no se preocupa porque le afecta. Por ejemplo, México es cultural la mordida. Estamos hablando de corrupción micro. O sea, en el día a día, ¿entiendes? Entonces, yo no entro tanto en ese manejo. Yo entro más en el manejo macro de la corrupción. Te citaba el ejemplo de Xi Jinping. Bien, ok, usted quiere seguir. Bien, fusílalo. Ah, ok, ya los otros van a tener más cuidado. O como decía, o sea, disciplinar al partido porque le va a afectar su gestión si él permite que eso ocurra, siga ocurriendo. Que es el error del cretino que tenemos gobernando. O sea, él ataca a la oposición, pero con el propósito de aniquilarlos, pero no ataca a los suyos. Y en este momento hay una mega corrupción, incluido él. O sea, todo está en las redes. Yo recuerdo haber visto un amigo tuyo, entiendo que es amigo tuyo, el general Percival. El general Percival fue el primero en denunciar que una línea aérea que entra en el negocio low cost es del presidente y sus compinchas, que el nombre, dice el general Percival, es el acrónimo de Arbaje Abinader. Sí, yo vi el problema. Ara, que también es árabe, viene de árabe. Entonces, la principal lavandería, según el general Percival, la tiene el presidente. Bueno, yo te puedo decir a ti. Y, ojo, escúchame, mira, esto es serio. ¿Tú sabes cuánto cuesta una operación así? Me imagino que unos milloncitos de dólares es largo. Cada avión cuesta entre 128 y 130 millones de dólares. Cada avión. ¿Cuánto te llevan ya? Ellos han recibido cerca de 10, 9 o 10, según he visto en la prensa. Pero la orden es entre 40 y 50. ¿Tú sabes cuánto es eso? Son 5, 6, 7 billones de dólares. Entonces, cuando tú sumas y restas, tú dices, ¡Cónchale! ¿Y dónde es que está el dinero de los préstamos? No te da. ¿Por qué? Porque el dinero de los préstamos, sumando y restando, yo pienso que está en operaciones privadas. Sí. Que vienen y son invertidos en inversión directa, en hoteles, que es su sector de donde él viene, después de haber quebrado varios, en líneas aéreas, en inversión privada en países amigos, con presidentes amigos, dígase Guyana. O mira, eso... Son presunciones. ¿Cuáles son las inversiones? Pero tiene... Petróleo. Sí. Dice que siembra agrícola, pero a nivel... ¿Entienden? Entonces, el tipo viene creando un colchón para cuando le toque salir del gobierno y estar tranquilo. Repito, son cálculos. Pero cuando tú entras a ver los estados financieros de esa operación, es penoso, son penosos los números. Pero además, ¿de dónde saca a quien tienen, frenteando esa operación, cinco mil millones de dólares? ¿Tú sabes cuánto es cinco mil millones de dólares? Sí. La última vez que se habló de vender una operación como el Banco Popular a un grupo colombiano, era cinco mil millones de dólares que están hablando. Sí. Entonces, el hijo del dueño de un banquito que pesa el 0.3, 4, 5 por ciento del mercado bancario que deja 1.5, 2 millones de dólares al año en beneficio. Uno. ¿De dónde va a sacar cinco mil millones? ¿De dónde va a sacar cinco mil millones de dólares? Ah, que un fondo de inversión. Ah, sí. ¿Y de quién es? Ajá. ¿Y con qué garantía? Yo te puedo decir que yo solicite... O sea, mira, yo he... Al tener una relación muy fuerte con banca internacional, o sea, se ve clientes, por ejemplo, ok, tienes 100 millones de dólares en esa cuenta, y tú quieres comprar esto, yo te lo financio, pero es tu propio dinero. Entonces, ya está bueno de engañar al pueblo dominicano, ya está bueno de fingir una ficticia lucha a la corrupción cuando usted es el principal corrupto, cuando usted es un mega corrupto. Déjame hacerte una pregunta. Como tú vienes del sector privado, empresarial a gran escala, a nivel mundial, y ahora estás dando estrategia de asesoría a nivel político, tú eres la persona indicada para yo hacer esta pregunta. Todo eso que tú estás diciendo, a mí me suena también, y déjame decirte, no somos tú y yo los únicos que estamos hablando de esto. Se están manejando dos escenarios, uno interno y dos externos. El interno es que ese dinero tenga inversiones privadas, que es el que tú acabas de poner. Los dos externos son de que aquí se está dando la quiebra sistémica para endeudar a la República Dominicana al punto de que tenga que hacer una negociación cediendo con las organizaciones que nos están haciendo los préstamos internacionales. Ese es uno de ellos. El segundo es que ese dinero se está sacando en inversiones fuera, en complicidad con grupos económicos que tienen offshore, fuera de la República Dominicana. El mismo presidente tiene offshore. ¿De dónde rayos...? Fuera de la República Dominicana. Ese es otro tema. Perdóname que te interrumpa. Ese es otro tema. ¿De dónde rayos saca el presidente Abinader 70 millones de dólares? Si tú le haces un screening a todas sus operaciones y no dan. Ya. Su universidad deja un millón de dólares al año. No lo deja. Su fábrica de cemento deja cinco millones de dólares al año. No lo deja. O sea, tú sumas la operación de todas sus operaciones de por vida y tú no logras tener en efectivo 70 millones de dólares. Pero están cogiendo por estúpidos. Entonces, dentro de ese mismo parámetro. Ojo. Y visto el nivel... Ojo. Ojo. La campaña del 20 costó 150 millones de dólares y fue financiada por el narcotráfico. Pero oye, mento. Y no gastó eso. Dentro de ese parámetro. El gobierno. Dentro de ese parámetro. Ya que ustedes saben que este país tiene en préstamo 38 mil millones de dólares y contando, de aquí a mayo va a pasar, va a estar picando los 40 mil millones. Sí, es lejos. ¿Por qué? Y si lo dejan en agosto, cierran 50. No, no. Y si se reelige, va a durar un año más. Creo que va a aguantar esa cogerera de préstamo. Y aquí va a pasar lo que tiene que pasar. Y lo vamos a despertar un día. Y yo lo he publicado en mis redes. Y lo he dicho públicamente. Con la noticia de que Luis Abinader y su séquito abandonó el país. ¿Por qué no tiene nada aquí? Los aviones ya lo tienen. Sí, sí. No, no. Y el dinero de él tampoco está aquí. Él es el único que toma decisiones económicas con su dinero fuera de la economía donde toma decisiones. Farsante. Y tiene, según Andy Daguagel, 21 opciones más que nosotros no sabemos. Sí, Andy dijo eso. Sí, sí. Ah, qué bien. Tú lo puedes buscar en su Twitter. Él no lo bajó. Dentro de esas condiciones, ¿por qué los partidos de oposición siguen yendo a un certamen electoral sin pararse en dos patas y decir ataque aquí, no se haga una verdadera rendición de cuenta de qué ha pasado con el dinero de esos préstamos? No se pueden celebrar elecciones. Porque lo primero que hace un futuro administrador es recibir bajo un mental lo que estás recibiendo. ¿Por qué no lo hacen? Mira, qué bueno que tú lo dices. Y yo he estado animando a eso, pero además he estado diciendo desde la pasada que no debían ir al proceso electoral pasado. Primero porque yo ya sabía lo que iba a pasar y advertí, y advertí bajo el título de crónica de un tumbe electoral. O sea, este gobierno está cuadrado para hacer un tumbe electoral. Entonces, sabiendo eso, teniendo elementos de más, o sea, tú tienes que hacer lo que exactamente tú estás diciendo. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la gestión, pues también, o sea, aquí nadie ha cuestionado eso, o sea, muy pocos. Y después que yo lo puse en la mesa, o sea, ¿por qué no se le exige al presidente Abinader decir, rendir en que se ha gastado 38, casi 40 mil millones de dólares? Yo lo he dicho reiteradamente. Sí. Lo he puesto en perspectiva. Señores, 40 mil millones de dólares son 20 punta catalina. Sí. ¿Dónde está la 20 punta catalina que ha hecho este gobierno? Sí, así es. 20 mil, 40 mil millones de dólares son 15, 20 líneas de metros de la UAS de Villa Mella al centro de los héroes. ¿Dónde están esas 15, 20 líneas de metros? Pero no están y no la vamos a ver. ¿Por qué? Porque se lo están robando. Mientras la jodida persecución independiente, farsantes, están persiguiendo a los contrarios con el propósito de aniquilarlos políticamente. Y si este carajo se reelige, van a rodar cabezas. Entonces, ¿por qué? Vamos a tener una autocracia. ¿Por qué entonces la oposición? Y otra predicción voy a hacer. Dale. Si dejamos que la cosa siga como va, en 5 a 10 años, menos, en ese rango, más del 50% de la población dominicana será de origen haitiano. ¿Dónde están aquí? Este pueblo tiene que levantarse ya, tiene que salir a luchar ya. Pero por eso es que yo no creo en el sistema político partidario, porque ese es el papel de la oposición. No, pero ya, sí, es cierto. Pero ya no son los partidos, es el pueblo que tiene que salir a la plaza. Pero que arranquen adelante, porque nosotros, el pueblo, estamos esperando. Es correcto, es correcto, es correcto. Te doy toda la razón. Yo no conozco un administrador que vea cómo quiebran un negocio y que acepte la administración de ese negocio sin primero hacerle una auditoría encima. Te doy la razón. Entonces, ¿cómo es que vamos a elecciones dentro de un mes y piquito, dos meses, sigue la quiebra sistémica del Estado dominicano y ninguno de los candidatos de oposición o los partidos de oposición ha dicho, no, no, espérate. Los bancos del Estado están quebrados. Exacto. Si vamos a seguir con el relajo de quebrar el Estado, vamos a parar esto. Te voy a dar un dato para que conten evidencia. Es la primera vez en la historia de la República Dominicana que el Banco del Estado toma préstamo. Oye, es el tipo que está dirigiendo, perdónenme por la manera llana en que estoy hablando. Quien está dirigiendo ese banco se jacta y lo presenta como un logro haber colocado 10 mil millones de pesos en deuda, en bonos. La gente no sabe que son bonos. Es deuda. O buscar dinero para pagar una deuda. O sea, están comprometiendo el patrimonio del pueblo dominicano. Eso nunca se había visto en este país. Bueno, señores. Este es un gobierno que está quebrando a este pueblo. Aquí tenemos ya lamentablemente la conclusión de la segunda entrega con mi amigo Wandy Ramírez. Se nos acabó el tiempo y no cuantas veces sea necesario que Wandy venga, vendrá. Así que nos dejan saber cualquier cosa que deseen. Porque como le dije, el programa de nosotros es de ustedes y para ustedes, el pueblo dominicano. Hasta aquí lo dejamos por el día de hoy y que el Señor los bendiga.